No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una firma flauta Que Dios me dio Canto de pillo, ebrio de tabaco Aguantiente y ram Yo cojo mi mochila enciendo la vela Y repico el sol Y enredo en la luna y en las estrellas todas vivo Y enredo en la luna y en las estrellas todas vivo ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!